Si quieren comprar los juegos online más baratos para llenar, G2H.com, link en la descripción. Bienvenidos un día a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, y como les dije en el anterior vídeo del Full Draft Arcoiris, que iba a jugar el Full Draft para armar otro Full Draft Arcoiris, a ver si lo conseguía, pero no lo he jugado, la verdad, no lo he jugado. Mira, aquí está, el mismo equipo, como está en pantalla, no lo he jugado, me sale para jugar partido. Bueno, como no lo he jugado, dije, bueno, con las monedas, ¿qué me quedamos? Voy a hacer, voy a hacer un, un, un pack opening, pero un pack opening de los malos, ¿por qué? Se estarán preguntando por qué, voy a abrir todos los sobres de bronce que me alcancen con las monedas que tengo, ya saben, las monedas más baratas y los accesorios para tus juegos más baratos, abajo, goldofu.com en la descripción. A les sirva para un código de 2% de descuento. Bueno, como están viendo, voy a buscar a este jugador en los sobres de broncea, Jankowski. Bien, ya estamos aquí en el mercado y solo hay 2, solo hay 3 jugadores, solo hay 3, Jankowski, uno a 11.000 monedas, uno a 20.000 y otro a 9.000 de poca jaya y a 18.000 de coca jaya. Vamos a ver si encontramos a Jankowski. A ver, sale el sobre, no ruego el arsene. A ver si ahí están los repetidos, no. ¡Ojo, nada! ¡Aquí se ve el Jankowski! ¡Vené! ¡Booma! Vamos, vamos a por el sobre, vamos, vamos a por el sobre, en directo, vamos a por el sobre. ¡Vamooos! ¡Nada, gordinho! ¡Nada, gordinho! ¡Ay, no! ¡Vené, como quedan como 100.000 monedas, quedan como 100.000 monedas, vamos! Vamos a por el, uno de los últimos sobre, a ver. ¡Se viene! ¡Se viene el sobre! ¡No veo, no veo, no veo! ¡No! ¡Bien! Siguiente sobre, ok No Jankowski Jankowski A vos, culo, abuelo, dame a tu compatriota Jankowski Quedan menos de 10.000 monedas Vamos A por Jankowski, vamos que se viene Jankowski Que se va a venir Jankowski Dos sobres Último sobre Último sobre No, Robertson Robertson no Robertson no Pero porque, Robertson, porque Bueno Este fue el último Paco Penin de FIFA 16 El Paco Penin más lamentable Ya lo habrá visto en el título Que puse el peor Paco Penin de FIFA 16 Porque es verdad Estoy siendo el peor Paco Penin porque Nadie ha sido un Paco Penin buscando A Jankowski Un if De bronce de Se sindicó de May Esa es la verdad Nadie lo hace ahorita Y menos hasta el turno de FIFA De FIFA 16 Que está Ya Acabado Así que Espero que les haya gustado el video Que dejen Un beso Adiós